Definición clara por el apruebo, yo voy a votar rechazo. Espero que esa libertad de conciencia se expresa en la urna. Es bueno colocarse en el escenario de si vamos a seguir juntos o no. Marcada división que complica la democracia cristiana. Tensión interna que llevó a algunos militantes a pasar al Tribunal Supremo a los senadores Rincón y Walker, al ex-timonel Fuad Chaim y al exmandatario Eduardo Frey por su apoyo explícito al rechazo. Cuadro que escaló en las últimas horas a lo que algunos ya califican de guerra civil en la DC con una querella del presidente de la colectividad del alcalde de la Granja, Felipe del PIN, contra Chaim. Lo acusa de administración desleal a raíz de la compra-venta de propiedades del partido. Según del PIN se habría puesto en riesgo el patrimonio de la falange. Esto da cuenta de la verdadera miseria humana y política. Esto es una cortina de huma, mi juicio, para poder esconder la incapacidad política hoy día en la conducción del partido. Del servicio electoral, quien instruye a la democracia cristiana ante supuestas irregularidades que habría detectado este ente en su labor fiscalizadora. Por lo tanto, no había otro camino. Pero la querella de Del PIN recibió duras críticas internas. El ex-ministro Andrés Saldívar, líder de una comisión que revisó la compra-venta y las finanzas de la colectividad, descartó irregularidades. Reconocíamos que se había no hecho con la precisión el cuidado que debía hacerse, que no había detrimento patrimonial, ni tampoco se podía hacer ningún cargo de tipo delictivo, ni mucho menos a uno de los miembros de la directiva del partido. No logran en nuestro país ser capaces de debatir y rebatir los argumentos con argumentos. Y han optado por la cultura de la cancelación. Durante la tarde y en medio de las críticas del PIN conversó con Chahín y luego retiró la querella en su contra. El alcalde declinó dar declaraciones, pero en el escrito argumenta que se revisaron mejor los antecedentes. Asumir la crisis del partido, que está casi en un nivel terminal, pero eso no tiene nada que ver con cómo hayan obrado los antiguos dirigentes del partido respecto de bienes que son del partido. Nuevo capítulo de tensión a la espera de que el Tribunal Supremo desee decida si habrá sanciones para los personeros que hacen campaña por el rechazo.